A este momento, hasta el último aviso que dio el Departamento de Salud del Estado de Georgia, anoche a las 7 de la noche, en el estado habían unos 13,621 casos confirmados positivos en el coronavirus. De esos hospitalizados, habían 2,702 personas y unas 480 personas habían perdido la vida hasta ese momento, las 7 de la noche de ayer. Por edad, de 0 a 17 años, representan de los casos positivos el 1%. De 18 a 59 años, se da el 60% de los casos. 60 años o más, 35%. Y de edad desconocida, un 4%. Por sexo femenino, 54% de los casos. Masculino, 44% de los casos. Y de sexo desconocido, un 2%. También han puesto por raza. Por raza, tenemos que los latinos habían, esta noche, 18 casos, como una muerte. Afroamericanos, 2,485 casos, 233 muertos. Blancos, 2,059 casos y 273 muertes. Luego, las otras razas, como asiática, nativoamericanos. Y otras, pues, son números bien bajitos comparados con los demás. Bueno, gracias, Víctor. No te vayas. Yo quiero aprovechar el tiempo, porque en el día de ayer, el periódico El Distinto Diario de la República Dominicana, su director hizo uno de los editoriales más enjundiosos que he visto en los últimos tiempos. Se llama Del Camino a la Catástrofe. Yo lo voy a leer. Lo voy a leer a por lo menos una parte, para que luego ustedes nos dediquemos a ver qué de verdad tiene este editorial. Qué delección puede quedar de este editorial. Dice así, de tanto dilatar la aplicación de una cuarentena total, por más incómoda y sufriente que sea, vamos camino hacia un desastre en términos de pérdidas humanas y escalabro del sistema sanitario por causa del coronavirus. Ha sido compañeros tibios que hemos enfrentado la amenaza cuando era solo amenaza. Y así ha continuado hasta ahora cuando la realidad nos da en la cara con su creciente carga de muertes y contagiados cada día. Sea porque la avalancha del virus nos despertó de golpe o porque el populismo electoral se negaba a ceder mientras todo el mundo columbraba el peligro al dolor de la esquina. El peligro al doblar de la esquina. Lo cierto es que ya no tenemos más remedio que dar un golpe de timón a nuestra estrategia de combate. Al presidente Danilo Medina le decimos francamente, apriete ya la tuerca de las restricciones, imponga lo que la comunidad científica recomienda que es la cuarentena total, de manera que esta sea la base que garantice el real distanciamiento social, punto de partida para un mejor control de la situación. Es una decisión dolorosa, pero hay que tomarla para que mañana no tengamos que lamentarnos de la pila de vidas que no pudimos salvar por permitir las cherchas callejeras en toque de queda que no se respetan o la aglomeración de personas en distintos ambientes como si nada estuviese pasando. Los mecanismos de aplicación de pruebas rápidas, gratuitas y masivas se han quedado rezagados, señor presidente. Muchas energías se gastan inútilmente en esfuerzos electoralistas y acciones de corte populista cuando la prioridad es mantener a toda la población en confinamiento obligatorio. Ni la economía ni el turismo podemos salvar ya en medio de esta fase agresiva de la epidemia y de la pandemia. Esa tarea dura, como la de enfrentar la mortalidad causada por el virus, tendrá su momento. Pero por eso apelamos a la capacidad del presidente de la República, investido de autoridad para hacer cumplir estas inevitables medidas durante el estado de emergencia a fin de que disponga de los recursos a su alcance para que cortando por lo sano, curemos el país. Si el gobierno no está dispuesto a confinar a la población durante los días en que luce previsible la progresión de la curva de fallecidos y contagiados, pues que desde ahora los municipios preparen crematorios o fosas comunes porque la red de clínicas y hospitales no tienen capacidad para atender apropiadamente a millares de pacientes en línea desesperados por dar aire a sus pulmones o combatir los síntomas con los medicamentos apropiados. La orden tajante es quédate en casa, no es quédate en chercha. Señores, yo creo que esto no tiene desperdicios. Mira, amado, pero el periódico ha de saber que ese liderazgo que ha debido de asumir el presidente como figura de mandatario ha sido traspasado a un candidato. Todo eso que se ha mencionado ahí lo ha hecho el candidato de oficialista, porque Danilo no ha vuelto a aparecer más que para dar referencia del pedido de emergencia y cuando lo ha pedido también para extenderlo. Ellos de alguna manera reconocen eso, Francis, cuando en un párrafo el editorial dice muchas energías se gastan inútilmente en esfuerzos electoralistas y acción de corte populista. Ok, pues me aclara y me y me satisface entonces mi inquietud ya que vengo hablando del tema. Claro. Pero sobre todo, es cierto, ese liderazgo refiere a un aspecto de la historia política y de Estado de la humanidad. a quienes se le ha dado la oportunidad de gobernar, desde los reyes, emperadores, es la figura que ha tenido la responsabilidad frente a su pueblo, a los súbditos, a los gobernados, en este caso en términos de época democrática. De ver al liderazgo del Estado ejerciendo las medidas más pertinentes y más prudentes para llevar a cabo un plan en contra de esta pandemia. Pero eso ha sido letra muerta. Yo vuelvo y retomo. No, está bien, concluyo. Letra muerta, lo cual habla muy mal, incluyendo de la respuesta que ha de dar el pueblo en un momento electoral. De la continuidad con el candidato que se proyecta, que es el que está llevando las dádivas como favores, cosas que no corresponde por derecho y el pueblo no puede seguir recibiendo como un favor lo que del poder del Estado debe recibir por derecho. Estamos en una pandemia, estamos en una situación de emergencia y eso se lo reproche al Estado dominicano. Yo vuelvo y retomo, Francis Amado. Que San Francisco de Macorís es Juan en China. San Francisco de Macorís es el epicentro. Los datos que Emil daba, que por cierto, los datos del ministerio. San Francisco de Macorís tiene más que el Gran Santo Domingo y Santiago. Pero en esos datos, ahí dicen los datos reales, eso es algo astronómico. El ministro ha estado dos veces aquí. ¿De qué ha servido? Bueno, ha servido para demostrar la problemática que hay a nivel nacional de la ineficiencia en el combate del COVID. Primero, el siglo XXI, de acuerdo a sus palabras, iba a ser pasado al Ministerio de Salud Pública para atender pacientes exclusivamente del COVID. Vil mentira, denunciada y desmentida por las autoridades del siglo XXI. Segundo, hace 12 días que la zona de Huiza, por ejemplo, Plaza Reyes, ahí iban a estar habilitadas, creo que 30 camas, para albergar ahí pacientes del COVID. Todavía no se ha entregado. En 12 días, dijo que se iba a entregar. Hace 12 días. Tercero, no permitieron aquí un hospital móvil, temporal, transitorio, que debe de ser una de las mejores medidas que todas las regionales. Una pregunta, eso hay que aclararlo. Lo de la propuesta de Luis Abinader fue que no se le permitió aquí en San Francisco. Aquí en San Francisco. Y el mismo José Ramón Peralta dijo que aquí no había necesidad de eso, porque ya tenían el siglo XXI y ya tenían a Huiza. Vamos a hacer contacto con la voz autorizada. ¿Qué pasa con esto? Que la situación se está dando en todas las provincias de ineficiencia. ¿Cómo es posible en Francia que el mismo ministro admita que ellos no han comprado ni una sola prueba? Que todo ha sido por donaciones. Eso es grave. De San Gonzalo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si la pudieron comprar aquello, la pudimos comprar nosotros. ¿Cómo el Ministerio de Salud Pública no ha comprado una sola prueba? Entonces, todas esas cosas simplemente agravan la situación. Bueno. Víctor, así anda tu provincia, así anda tu ciudad. Así anda el país. Así como lo manifiestan tanto Fulvio como lo ha manifestado Francis. Sí, lo que más me preocupa, no solo de la provincia, sino del país, que hasta en esta desgracia, todo tiene que ser a través de la política. Sí, eso es verdad. Todo politizado. ¿Cómo es esto posible? Que, ah, que fulano de tales el candidato está dando esto, pero aquel no da nada, aquel no dice nada. Entonces, cuando el otro da, también es malo. Bueno, cuestión de que no hay una política realmente de Estado, de gobierno, que sea quien tome control de la situación de esta pandemia que está matando tanta gente. Se me parece la situación de allá a cuando aquí en Estados Unidos empezaron a aparecer los primeros casos en el estado de Seattle. Cuando le hablaban al presidente de aquí decía, no, eso es una gripe cualquiera. Aquí mueren 60 mil personas todos los años del flu. Eso va a pasar. Eso es una gripecita. Eso fue lo que le pasó. Esto le explotó en la mano. Y miren la situación que estamos viviendo. Viviendo. Otra cosa es que, por ejemplo, eso de las pruebas allá que están centralizadas, ¿cómo es posible eso? Eso desde el principio debió estar a cargo, o sea, abierto a los laboratorios privados, que todo aquel que pudiera conseguir esa prueba y pudiera suministrarla a quien la requiera, a quien la pague. Por ejemplo, aquí de las pruebas que se han hecho, 53 mil 288 pruebas han sido hechas por laboratorios comerciales privados aquí en el estado de Georgia, 53 mil 288 por laboratorios privados. El Departamento de Salud solamente había hecho hasta anoche 3 mil 750 pruebas. Miren la gran diferencia. 53 mil y tantos de los laboratorios privados contra 3 mil 750, que es lo que el estado ha hecho. Entonces, hasta que ya no se descentralice todas esas cosas, seguirá la situación como está. Así es, Fulvio. Oye esto, Víctor. Oye esto, Víctor. En todo el país apenas llega 9 mil y pico a la muestra que se han tomado aquí en todo el país. Eso es simplemente vergonzoso. No, no, no. Y otra cosa, no hay un control con los centros comerciales allá, con los supermercados. Por ejemplo, aquí las grandes cadenas de supermercados tienen un horario de 7 a 9 de la mañana para personas de 55 años o más. De 7 a 9 se atiende exclusivamente en la mañana a personas que pasen de 55 años de edad. Los pasillos de todos los supermercados, farmacias y tiendas que tengan abiertas aquí se han puesto de una vía. Por ejemplo, si yo estoy en el pasillo de los lácteos, yo tengo que ir en un solo sentido y la persona más próxima a mí, que venga detrás de mí, debe estar a 12 pies de distancia. Yo debo estar a 12 pies de distancia de la persona que vaya delante de mí. Yo no me puedo devolver en ese pasillo si me pasé de algún producto que necesitaba. Yo tengo que terminar ese pasillo, agarrar otro para volver ahí. O sea, es una sola vía, pero la gente la respeta. Y la cantidad de personas, pues, se controla cuánto van entrando y cuánto van saliendo. Hay una entrada, hay una salida. Es importante. Yo quiero que... El mercado improvisado que pusieron después de la libertad, allá arriba en el Policatio Mora, en el parque. Sí, he estado mirando los reportajes sobre eso y en los supermercados, los bancos, como la gente. A pesar de que le han marcado dónde debe estar cada persona, pues todos están uno encima de otro y sin protección ninguna. Así es. O sea, que estamos mal por todos los lados allá en el país, lamentablemente. Bueno, te agradecemos, Vito, la información de Atlanta. Agradecemos a ustedes los comentarios. Gracias, Vito. Y muchas gracias.